Paraguay Trade First organizó la Expo Negocios 2019, donde más de mil emprendedores formaron parte de capacitaciones sobre la actualidad del mundo empresarial. Contamos con más de 10 conferencistas internacionales de distintas empresas reconocidas como Google, Netflix, LinkedIn, que nos van a estar comentando un poco qué están haciendo en estas grandes compañías que nosotros podamos aplicar a nuestras empresas y también contamos con distintas personalidades como un trotamundo, distintos autores de bestsellers que nos van a comentar un poco cuáles son las herramientas y también muchas veces en estas conferencias nos damos cuenta y abrimos un poco los ojos y decimos yo ya estoy haciendo eso, la verdad que nos pone muy contentos eso porque todo el sector ejecutivo, el empresariado de Paraguay también está muy actualizado y así también aprovechamos eso y tenemos una sección de Gramox por negocios.